Hola, ¿cómo ustedes? Buen día, Dios los sigue bendiciendo sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito sobre cómo insertar bordes de página. Muy bien, vamos teniendo con el trabajo. Estamos ya en Microsoft Word, nos dirigimos a diseño de diseño en el grupo fondo de página. Nos encontramos con lo que es borde de página. En el borde de página podemos utilizar dependiendo de lo que deseamos personalizar. Puede ser ya sea un estilo, para que lo vayamos observando, y también podemos cambiarlo, ya sea tipo sombra, o si lo queremos en 3D, o si lo queremos como un cuadro normal. Así como también podemos elegir el ancho y también el color que nosotros deseamos personalizarle. Ahora, entre sus aspectos y fortalezas se encuentra también de que si no queremos utilizar ninguno de estos estilos o anchos, también le podemos utilizar lo que es un arte. Entonces, estos artes nos van a permitir a nosotros poder personalizar todo lo que desea nuestro documento, y de una manera fácil, bonita y creativa poderlo realizar. Bueno, si te gusta mi video, like y comparte con tus amigos, porque se motiva a seguir adelante. Gracias, gracias por tu fin y mala intención. Te saluda Gabriel Rodríguez. No se te olvide suscribirte, activar la campanita, comentar y compartir, porque eso me motiva a seguir adelante. Y sobre todo, Dios te siga bendiciendo, hoy, mañana y siempre. Adiós. 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 Adiós.